Don Jorge Brindo, dijo un profesor Por la pizarra y la tiza Por mi sueldo para risa Siendo yo un educador Los momentos de dolor o dramáticos apuros Los borro con lo más puro Es la risa de la infancia Pues yo tengo la ganancia De estar sembrando futuro Desatar la lancha De hoy paquillón Echaré la cara Y echo el acordeón Ya no quiero penas Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy paquillón Voy paquillón Voy paquillón En busca de un nuevo amor En el verso que viene corresponde Quiero expresar un deseo Para cantar lo grandioso Quisiera serme pequeño Y ser parte de este sueño De un Chile Más venturoso Es mi país Es mi país Es mi país tan hermoso De un nuevo amor Arriba niño A ver si me siguen niño A ver si me siguen niño Toda mujer es bonita Y linda como una estrella Hayan nacido en Marbella Hayan nacido en Marbella O allá en la Arabia Saudita Sean flacas o gorditas Sean rubias o morenas Todos bien valen la pena Todos bien valen la pena Pero gritó un fallador No hay como hacerle el amor A una mujer chilena Laila, lai, 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 lai Voy paquillón Voy paquillón Voy paquillón En busca de un nuevo amor No quiero tu cariño Muchísimas gracias Un abrazo para todos Feliz fiesta patria Más fuerte el aplauso Para nuestro amigo Jorge Yáñez Que ha estado con nosotros Vamos con otra ¿Tenemos un bis? Una más ¿Qué dice el público? El aplauso entonces Para recibir nuevamente Don Jorge Yáñez En este escenario En la fiesta No podemos ser tan mentirosos Y si no somos mentirosos La información tan equivocada En Pelarco Allá veíamos nosotros A Pelarco No nos dijeron Si no en Pelarco Después de viajar Cinco horas Imagínense con este taco En la carretera Y perderse en el campo chileno Y perderse en el campo chileno Yo me diría una pilla Para los organizadores Pero sin embargo Por su buena intención Quisiera un aplauso para ellos Nuestro último disco Se llama Yo quiero bailar contigo Y es un correteado Como ustedes no lo conocen ¿Os lo conocen? No, no lo conocen Es que no se difunde la música Como antes ¿No? Entonces ahora Uno tiene que ir Por todos los pueblos de Chile Difundiendo nuestra música chilena Tiene un estribillo Muy sencillo Que dice en una primera parte Hay cariño Yo quiero bailar contigo Y una segunda parte Un poco más difícil Que dice Hay cariño Yo quiero bailar contigo ¿Muy difícil? Los muchachos van a cantar el estribillo Aprendeselo Hay cariño Ay cariño Yo quiero bailar contigo ¿Muy difícil? Ya usted solito Yo le voy a hacer la misma Pero esto significa cariño Ay cariño Y esto significa bailar Contigo No, no, no Contigo Vamos Bien, con quien Póngale palmas Eso es Con este cobreteado Le deseamos Toda la felicidad del mundo Y ahí nos vamos A propósito La canción se llama Yo quiero bailar contigo Yo te conocí bailando Cuando eras niña soltera Eras toda primavera Que en el aire iba a volar Y así me fui enamorando Solo por verte bailar Con un bello remolino Con un bello remolino Que el amor hace girar El color de tu vestido Realzaba tu figura Y los hombres de la fiesta Discutaban tu hermosura Mariposa bailarina Te paraste frente a mí Pero para mi desgracia Pero para mi desgracia Nunca he sido bailarín Ay cariño Yo quiero bailar contigo Vamos Ay cariño Yo quiero bailar contigo Contraté una profesora La que me enseñó a bailar Para darte la sorpresa Un día te fui invitar Te alegraste tanto al verme Mira qué casualidad Tú querías invitarme Tú querías invitarme Porque te ibas a casar La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima de los Andes